De milagro nos sale Lola de perfil, porque claro, han puesto a dos delgadas, tan delgadas, tan escuálidas, dos reinas del estilo frente a frente. Isabel Pressler entrevista a Sara Jessica Parker. ¿Qué diría Sara Jessica Parker? ¿Quién será? En mi columna no ha salido, porque se supone que la periodista es Sara Jessica, que con una columna semanal en un diario gratuito de Nueva York se pagaba a los Manolos y todo. ¿Será la Connie Chang de allí? Es posible, posible. La Oprah Flaca. Por ejemplo. Pero están tan delgadas que es que yo creo que Lola hoy debería salir de perfil. Sí, sí. Como además es gordita la revista. No tiene la publicidad de antaño, como todas las revistas. Como todas las revistas. No digamos todos los periódicos, pero en fin, Lola resiste. Entrevista Isabel Pressler a Sara Jessica Parker en la sede de Porcelanosa y ya de paso salen fotos de sus hijos, de sus hijas, salen fotos de Rosauro Baro, del duque de Alba, pues un poco que pasamos allí. Pues vaya todo un revolutum, porque por Rosauro Baro, ¿qué tiene que ver? Porcelanosa, porcelanosa y otras... Sí, es realmente un poco de porcelanosa. Otros complementos. Sí, debe ser eso. Yo pensé que le iban a dar la portada a Leticia y al Papa. Yo también. Es que el vestuario es tan parecido que yo creo que queda mal la foto. Yo te he leído. Ahora, viendo a la reina hereje. Pero la reina... No hay que olvidar que Isabel II es una hereje que para alimentar la lujuria de Enrique VIII se separó de la iglesia católica. No hay nada. No son ni protestantes ni católicos. Lo que son, no son herejes y viciosos. O sea, porque... Y entonces, Isabel II es verdad lo que cuentas, que además ella cultiva minuciosamente esa aparente vulgaridad, que de vulgaridad nada, está muy elegida. La reina de Inglaterra es la persona mejor vestida del mundo. ¿Qué reina? La reina de Inglaterra. Es su marido el mejor vestido. Bueno, pero su marido era un galán. Su marido, digamos, tiene la percha. Es más que eso se casó. Pero la reina, cuando se fue, se dice que Isabel I se ponía un vestido cada día. Y por supuesto, lleno de gemas y tal, que se ponía un vestido cada día. Cuando la reina Isabel II hace su primer viaje a la Commonwealth, se lleva cien vestidos. ¿Cien? 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 Caramba. Cien vestidos. Pero todos iguales, ¿no? Cambiado un poquito de colores. No son iguales, ¿no? No, hay matices. No, no, hay que leer en Chica Rosa Belmonte. El pastel. Para mí ha abierto, primero, un motivo de agravio. No hay que re... Es que además, todo viene de que Isabel I se enamoró de Felipe II. Cuando Felipe II se fue a casar con quien no debía, pero claro, era la que debía, que era la católica, la Tudor. Bueno, que encima luego, no, eso no desembocó en nada, como hemos visto, con la Kennedy, la que hacía de Aragón y tal, pues nada, no, aquello no, por ninguna más, no hubo forma de que los reyes católicos anudaran la alianza con Inglaterra para acercar a Francia, que es con los... a todos sus hijos e hijas, a todos los casan para acercar a Francia, que como era más grande que España y tenía más población, había que acercarla con alianzas y lo hacen y se les van muriendo todos y todos. Cuando llega Felipe II a casar con María Tudor en Inglaterra, hay una joven que se llama Isabel, que es la hija de Ana Bolena, que se queda fascinada porque Felipe II era guapísimo de joven y además tenía esa cosa... Y el mejor preparado. Era más preparado que el de ahora y tanto. Pero es que además era... tenía esa... decían, era tan delicado, tan portugués, porque los portugueses siempre han sido muy finos en sus cosas. Salvo Ronaldo. Bueno, Cristiano, porque es Hércules. Hércules no puede ser delicado. Hércules tiene que trabajar, hacer los trabajos de Hércules. Fíjate cómo se le dio a Coplovich ahora, el portugués, el pintor. Pero cuando llega a Inglaterra, bueno, toda la corte se quedan alucinadas, porque es que hablamos del mejor partido del mundo, que era entonces Felipe II, el hijo del emperador, rey de España y de las Indias, que no se ponía el sol ya en ningún sitio, en España. O sea, era la reper. Y encima, joven, guapo, cultísimo, delicadísimo, educadísimo, pero ¿qué más querían aquellos? Y entonces el problema es que se tiene que casar con la católica y no con la medio protestante, porque, bueno, Abolena, ¿qué era Abolena? Pues fue una pobre víctima. O sea, pero la foto que saca Rosa en chic. Pero la del link, es decir, la foto de arriba no es la buena, porque era la que teníamos los derechos. Pero hay una en la que sale en el link abajo, que es donde sale con corona. Ah, bueno. Y con banda. Esa es la que realmente va vestida de reina de Inglaterra. Porque ahí, además, las reinas de Inglaterra sí, en su proclamación, sí llevaban corona. En la tradición de Castilla no hay. Se la han puesto a Isabel la Católica la diadema, una especie de diadema corona. Pero la corona corona no la han llevado nunca. Porque además, como los nuestros eran unos reyes guerreros, no ibas a ir con la corona y con la espada. O sea, no podía ser. Entonces, en algunos cuadros históricos aparecen, pero en la práctica nunca se usó. En la corona de Castilla es la corona, pero no se usa la corona. No llegaron a lo de los ortodoxos cuando se casan Juan Carlos y Sofía, que lo tienen ahí con unos alambres, con unas ahí, y hacen así con las coronas. Exacto, que es como de risa, ¿no? Como que las cruzan así. Las cruzan y tal, cuando inventaron una cosa para que ninguno dejara su religión y que ellos transigenan. Al final, la única boda real fue la católica. Porque eso fue teatro. Pero teatro pactado entre las dos casas reales. La ortodoxa no... No era una misa ni era un matrimonio. Lo que pasa es que era la ceremonia nupcial. Y entonces, para los griegos, que se fijan en eso, como en tú aceptas, sí, te otorgas, sí, me otorgo. Bueno, pues eso es el equivalente. Pero la ceremonia religiosa fue la católica. Eso de las coronas era como cuando Bionbor y Mariana Simeonescu se casaron y entonces los compañeros ponían unas raquetas. Pues eso. Es igual, coronas, raquetas. O como cuando hacen los que están en la armada, ahora que van a crear la armada de Cataluña. A ver qué hacen. La armada, claro, del héroe y serás. O sea, pues van a tener que hacer, pues supongo que sean de palo o las... Y con sticks de hockey. Eso se hace con todo el instrumento que tú tengas. Bueno, sí, que además los de los sables de la armada, luego cuando pasa la novia y la esposa, tienen costumbre de darle en el tafanario un sablazo. ¿Ah, sí? Sí, estas cosas, estas costumbre. Vamos, que eso lo he visto yo en una boda. Como dijo Rosa Benito de ese no novio que tiene, me tocó el culo y me gustó. Mira. Hay mujeres. Sí. O sea, pues para no ser novio... Están por la labor. Y tanto, y tanto. Conozco bastantes casos, además. Bueno, no es el caso de a Sara Jessica Parker y a Isabel Pérez. Bueno, no voy a comentar porque yo que me sé. Pero hay más asuntos. Hay más asuntos. Hay más portadas. Por ejemplo, la revista Semana, y me sorprende que sea Semana porque suele ser una habitual de lecturas, se desmarca con la exclusiva de El novio de Raquel Mosquera. Rehace por fin su vida con un hombre también nigeriano. También nigeriano. Hay que recordar que hace siete años que se divorció de Tony Anikpe. Parece que fue ayer, pero no. Él tiene dos... O sea, qué mansión tenían con esas... ¿Qué decoración? Las sillas de plástico. Con esas sillas de plástico en la terraza. Sí. Dice la mansión de los Anipke. ¿Cómo que la mansión? Seguro que había una mansión. Pero si eran los muebles más baratos de Carrefour. O sea, más baratos. Era como el frenazo con las sillas del frenazo. Ya. Y esas cortinas. Esas cortinas así que eran... Pero Raquel es maravillosa. Mira, cuanto más nigeriano es el marido, más rubia está ella. Eso es verdad. Ella está cada vez más. Hombre, porque a ella le gusta cuanto más negro mejor y al negro cuanto más rubia mejor. Porque este se parece al otro, es un poco clon de Tony Anikpe. Él también se dedica a la noche. Tiene un par de locales nocturnos en Móstoles. Dice que tiene todos sus papeles en regla. Y dice ella que... Es cruzatio, no, petita. La revista es surrealista. Y dice, ¿tu familia ya conoce a Isi? Que es así como se llama. Isabel, ¿o será? Isidro. 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 Bueno, ya han ido a su discoteca. Bueno. Yo lo que creo es que Raquel Mosquera, ahora que es Adalid de la cultura nigeriana, debería ser la Adalid de las niñas nigerianas de las que nos hemos olvidado. Ah, sí. Sí, señor. Sí, señor. Aquí dos o tres días. Uy, que si las niñas nigerianas. Sí, sí. Y luego... Pues ella recuerda que su hija es africana. Sí, Adalid. Que él pertenece al círculo... Raquelita, se llama la niña. Sí, que él pertenece al círculo de amigos de la comunidad africana que ella frecuenta. Hombre, claro, no va a ser la comunidad asiática. Con unos valores que ella describe y que son la amistad, el cariño... La discoteca, la música rítmica, etcétera. No, pero es verdad. Es decir, bueno, pues ya que la tenemos, aprovecha para una buena causa. Ah, no, no, desde luego. Además, cada uno tiene su gusto. A ella le gustan tiarrones, tochos y negros. Sí, sí, y negros. Más que nigerianos, son tierrones, ¿verdad? Porque tiene un brazo en nigeriano. Mira qué brazaco. Sí, que si fuera de Costa de Marfil lo aceptaría. Y Tony Anipké estaba cuadrado también, ¿eh? Y Pedro era boxeador, campeón del mundo, pero era más fino, ¿eh? Nada que ver. Estas formas brutales. Sí, sí, sí. Pues está contentísima y la verdad es que quieren ya incluso tener hijos. ¿Ah, sí? Oye, esto es Raquelita. Mira, qué formal. Muy fan, muy fan. ¿Le vas a dar un hermanito a Raquelita? Bueno, todo puede ser. Bueno, pues sí. Y además, pues un mulatito siempre... Los mulatos salen guapísimos. Sí, claro, pueden ser, ya lo creo. Pero en general. Pero es verdad, el blanco y el negro empastan muy bien. Empastan muy bien, sí. Fíjate, las mulatas cubanas célebres, pues de ahí. Es verdad. De la costumbre de los españoles de acostarse con cualquier cosa que se mueva. Pero cuando llegaron los esclavos africanos en Cuba hay que ver cómo salió esa mezcla. Ya lo creo. Es verdad. Pero se agradece un poco de información nueva, ¿verdad? Sí. Porque esto es una exclusiva y no deja de ser algo sorprendente. Bueno, está muy bien, sí. No teníamos ni idea más de que esta relación estuviese marchando. No, se anunció otro día en Sálvame algo. Hay una buena noticia de Raquel Mosquera, pero yo no llegué a saber si dijeron algo o no. Bueno, y en lo de Sálvame han abordado ya el nuevo amor de María Teresa Campos, porque comentábamos el otro día lo de que Tegelu tenía un poco comprometido el futuro profesional inmediato por el nuevo fichaje en Sálvame. Pero lo de María Teresa Campos con bigote a Roset, esto yo creo que... Yo me he quedado muy sorprendido, pero por hoy todavía no me lo creo yo eso, ¿eh? Yo en principio me parece como lo de Rosa Benito con Leo, pero no sé. Es que estoy muy sorprendido. Es que eso es para que Ola apueste por esa portada. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero vamos a ver, si María Teresa quiere echarse un novio, montaje, hombre, no sé, con Chapiker ligó con Paulín Ufkudum, o sea, era otra cosa. Yo creo que Teresa no tiene ninguna necesidad. Teresa no tiene ninguna necesidad. Claro, era mentira, pero era Paulín Ufkudum. De hecho, por eso. Pero ellos se conocen desde hace tiempo, cuenta la revista Ola, se reencuentran hace poco, en qué tiempo tan feliz, en el programa que hace ella en Telecinco, y ahí resurge la amistad. Pero que salgan a cenar una noche, eso no significa... Pero además María Teresa Campos ha salido a cenar, y al teatro con... Pues con infinidad de gente. En la ciudad de seres humanos. Claro. Ya, ya, no, 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 pero eso es lo que me sorprende. Pero Teresa lleva el tacón muy alto, y a lo mejor tiene un poco de dificultad, y a lo mejor le cogió la mano para decir, a ver si me voy a tropezar. Te pones el tacón alto porque quieres ir guapa. Bueno, hay que decir que en el reportaje de Ola, de Isabel y Sara Jessica, la arpía, que a mí me parece una de las mujeres más desagradables de la Tierra... Uy, tiene cara de caballo. Bueno, con perdón, la mula Francis no te lo aceptaría. Un respeto para los equinos. Es que hay una página que se llama Jessica, Sara, Jessica is like a horse, y entonces hay fotografías de ella y un caballo, ella y un caballo son todas iguales. Iguales, iguales. Pero la mula Francis se llama así. ¿Y por qué os cae tan mal? Pero, pero, hay una fotografía en Lola, en la página 58, en que aparecen Tamara y Ana Boyer compitiendo en Derriere, posterior, pandero. En la espalda, en la espalda, sobre todo en la base. Hay que decir, no digo yo que Tamara esté mal, pero lo de Boyer, esto es antológico, ¿eh? Sí, sí. Esto es impresionante. Esto son cosas, esto es serio. Sí, es que es muy guapa, es muy guapa, sí. Sí, no, pero que además que en esa parte es como Paz Vega y Penélope Cruz. Ya. O sea, ahí donde hay. O sea... Ya, pero es que hay gente que de espalda está mejor que de frente. Eso yo conozco mucho. Y yo creo que Ana Boyer es uno de esos casos. Tiene muy buena... Es impresionante. Tiene muy buena facha. Sí. De cara no, de cara está cada vez más sano. De cara es como una señora filipina mayor. Sí, sí, no, no... Siendo joven. Sí, es verdad. Pero de espalda tiene una pinta. Y además con la metida en el Photoshop y tal, el pandero no ha hecho falta Photoshop. Es una curva natural. Yo lo he visto con ella en lo de la presentación de una historia de Brugal y es que es guapa. Lo que le pasa es que es osita, eso sí. Pero su madre también, ¿no? Igual que... No, su madre no. Para nada. La madre es una señora que empiezas a hablar con ella y te van volviendo, no sabes de qué manera, ¿eh? Pero tremenda, tremenda. Y Tamara es la más divertida. Tamara es un poco estrepitosa, ¿verdad? Tamara aparece en las revistas, fotografiada esta semana, bueno, fotos de hace unos días porque va al Supercor y al salir uno de los hombres que hay en la puerta, normalmente vendiendo la farola o pidiendo, le ayuda a llevar las bolsas que se nota que no pesan nada, pero se las acerca hasta el coche. Y Tamara como propina le da un billete de 50 euros. Ah, mira. Hay que ver con que en la página... Más que la compra. Si voy a ir yo ahí percor. En la página anterior, no en esa, Tamara lleva un Birkin. Bueno, pero lo que no entiendo es... El culto a la pobreza y estos modelos... Ya, ya. Bueno, es generosa, ella. Muy generosa. Es generosa y luego es muy simpática, la verdad es que cae tan bien... Y tan mal, Carlos. Y tan mal, sí. Mira, yo creo que el tamarismo... Bueno, también es verdad. Que aquí ha tenido uno de sus bastiones, poco a poco ha ido desmochándose. Sí. O sea, hace año y medio era qué gracia, hace un año qué risa. Cuando hizo el reality, se acabó. Es que eso fue un patinato. Este día sí es sobreexplotada. Claro, pero eso tenía que saberlo ella. Hay que saber dosificarse. Porque hay que saber uno hasta dónde llega y hasta dónde no. O sea, Jorge Javier puede salir todos los días. Es más, el día que no sale, Carmejara tiene un disgusto horroroso. Carmejara que no nombra a la innombrable, pero como si la nombrara. Pero claro, dice, es que ayer volvió a no salir. Le pasa algo y me pregunta a mí. Porque yo estuviera al tanto de sus idas y venidas. Volviendo a lo de la Campos, la casualidad es que el artículo de hoy de Carlos Ferrando, que es uno de sus grandes amigos y con el que siempre ha ido al teatro y ese tipo de cosas, habla de la sequía de la Campos. La sequía. Como que ahora no tiene novio. Caramba. La semana que viene no sé si va a tener que... O una de dos, o lo del bigote es falso o se lo oculta hasta sus amigos. O quieren desmentirlo a través de Ferrando, ¿no? No, no, no. Eso es como lo de las notas de Froilán, que ayer era un medio cuyo nombre no quiero ni nombrar. Decía que magníficas notas de Froilán. Que sí, que no eran tan malas. Bueno, lo dijo el mundo punto es. Pero ¿cómo va a tener buenas notas Froilán? Si es un torcebota, si no sabes leer ni escribir. O sea... Bueno, en inglés creo que si no sabes escribir. Bueno, en inglés no. Hablar inglés. Escribir me gustaría verlo. Hombre, pero si no sabes escribir tampoco aprueba. Digo yo. Vamos, si no, esas menes no han cambiado. Pero a lo mejor le da bien los idiomas y nada más. Alguien que solamente aprueba la gimnasia. Y porque el músculo no necesita y tal. El inglés que ha tenido NURSE de inglés desde que nació. Desde que nació. Ya, pero que está en un internado. Como Gloria Camila. Pero si yo lo que digo es que aparte de hablarlo, debe escribirlo. Si no ha aprobado ni el recreo. También creo que es un poco injusto decir. Porque cuántos niños en España de 15, de 14 años habrán suspendido todo. Incluso no habrán aprobado ni el inglés. Pero del pobre Froilán, de Felipe Marichalán, nos enteramos todos. Es el primer gesto piadoso y además absolutamente injustificado que le veo a Rosa del Monte. Se me han dado la vuelta a los ojos. Estoy alucinando, Rosa. Pero vamos a ver. ¿Pero conoces a uno al que le paguemos los estudios? No, pero me parece el justo que toda España sepa que le han aprobado dos. Pero me, porque todos reparamos el bachillerato. Pero también se sabría si hubiese aprobado. Pues fíjate, Froilán, cómo es de listo, todo matrículas. También se sabría. Yo aprobé las matemáticas de primero y de segundo en COU porque me tenía que ir del instituto. A mí eso me pasaba con el dibujo. Que para no perder la beca me daban una prueba. Pero todo lo demás tenía matrículas, ¿eh? Ah, bueno. O sea, cuidado. ¿Dibujo técnico o el dibujo artístico? Todos. Todos. O sea, a mí me ponían una recta y yo hacía una cosa torcida. Me ponían una curva y yo me salía recto. Y cuando llegó al dibujo lo que hacía era esos chapuzas que hacen así y cuando levantan el cartabón, flak, te queda borrón ese. Y los emborronos con el rotrin eran lo peor. Era lo peor. Yo llevaba las manos negras. Yo llegué a tal extremo. Era horroroso. Llegué a tal extremo de desesperación que le compré una lámina a un compañero pensando en lo de la beca. A ver si me voy a quedar sin estudiar por esta incompetencia mía. Era incapaz. Yo también. Y entonces me dice el profesor, le llevo la lámina, me mira y dice, Federico. Esto lo has hecho tú. Esto lo has hecho tú. No hizo falta explicarlo. Vale, vale, vale. Dice, no, si yo veo que te esfuerzas, pero... Hay que recordar más que Freudian viene de diversificación, que son esos cursos especiales para alumnos que ya no dan más de imposible. No, no, no. Efectivamente, había repetido dos veces segundo y ahora... A campillos. Ahora dicen que le mandan a un internado de la Sagrada Familia que está en Sigüenza porque Es célebre en Sigüenza, era un internado para imposibles, pero que suspendían un curso. O sea, tres, porque hablamos de que ya ha repetido dos y que sigue en esa línea de conducta. Pero como tiene que terminar el periodo obligatorio, todavía no le pueden matricular, me imagino, en una FP. Es un niño que podría perfectamente hacer lo que quiera, o ser pescadero. El día que se mace lo que quiera la FP, sale la portada de los periodistas. Ya está mal la FP, no faltaba más que a Freudlan. No le veo yo poniendo tornillos a las ruedas de los coches. Freudlan, estaba pensando en eso, sí. No le veo yo de mecánico o de fontanero, ¿eh? Pues puede, si quiere él. No, no, pero no le veo yo con el mono puesto a Freudlan. Dado que hay un consenso a favor de Raquel Mosquera, y hoy estoy yo navideño, Rebidox. ¿Por qué Raquel está en edad de Rebidox? Pues probablemente sí, y además probablemente lo tome. Y además si quiere tener otro niño, otro mulato guapísimo y tal, pues oye. Tiene que prepararse, tiene que prepararse. Que le salga muy guapo. Y es que además iba a decir que desde tiempos remotos los seres humanos siempre hemos buscado la eterna juventud, pero visto a Isabel Presley, la busca ella sola. No, ella es la única que ha tenido algún atisbo, que vio el mapa como Colón. Sí, la marmita de Rebidox debe ser. Y es que cada vez vivimos más años, pero lo importante es cómo los vivimos. Es aquí donde entra en juego el concepto de la edad biológica. ¿Qué es la edad biológica? Pues es nuestra edad real, la que tienen nuestras células y por tanto la que aparentamos. Y por supuesto no siempre coincide con la del DNI. Todos queremos aparentar una edad menor, y para conseguirlo debemos tomar una cápsula de Rebidox al día. Porque Rebidox es el único que consigue disminuir la edad biológica. ¿Cómo lo hace? Porque neutraliza los factores que nos hacen envejecer, como por ejemplo los radicales libres. Y además también protege a nuestras células del envejecimiento. La acción de Rebidox es muy completa porque actúa tanto a nivel interno como externo. Sobre todo la piel notaremos más hidratada, más elástica, con menos arrugas y con menos manchas. Y es que solo con una cápsula de Rebidox al día tenemos al alcance de nuestra mano el poder rejuvenecer y sentirnos muy jóvenes. ¿Y en parafarmacias, en el corte inglés y en farmacias? Y en farmacias, sí. Bueno, no lo necesita, pero a Carolina Pan, que es otro de los amores de Rosa Belmonte, yo creo que podemos también mandarle un sobrecito de Rebidox porque ya se ha casado con ayes de la iglesia. Pero tiene 29 años. Pues ya está en la edad. Está en la edad justo para explicar. Sí, pero después de las brujas de Zugarramurdi, en lo epitelial debe tener unos 43. Porque la segunda parte de las brujas... ¿Va a verla? ¿Va a verla? No, no. Ah, en la segunda parte. Que eran dos horas. La primera parte, la primera hora era muy divertida y la segunda parte era una locura absolutamente insoportable de un pirao que no tiene un productor que lo sujete. ¿Y esos gritos de Carmen Maura como si fuera Palestina? Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Así? ¿Así? ¿El grito bere bere? A lo mejor es para las mezquitas estas de Cataluña que van a hacer en la Monumental. Sí, por fin. Con el ejército que han preparado ya la Armada de Cataluña. Patrulleras. Patrulleras, corbetas y, bueno, dicen, ha puesto un SMS el jefe de la policía allí diciendo que será con las escopetas de Toyseras, que las barcas van a ser de Toyseras. Las pistolas nerd esas que tienen mis hijos y que lanzan balines de goma espuma. Bueno, pues, y aún eso. Yo lo que he dicho es que es el momento de deshacernos de todo el armamento inválido, que tenga el ejército, la Guardia Civil y tal, y a partir de ahí dejarlos solos. Porque se van a hacer un daño. Ya. O sea, oye, pero que han presentado, la lista son cuarenta y tantos mil soldados profesionales y cincuenta y tantos mil reservistas. Madre mía. Dice, aptos para participar en las misiones de la OTAN. Yo creo que quiere referirse a la ONU, porque la OTAN llega hasta donde llega. Y además te dejan entrar si eres un Estado soberano, no una pamema. Pero ese disparate. De la ONU cualquiera, vamos. Pero ese disparate. No, no, es un disparate. Es que la gente no se cree que lo de la República Catalana va en serio. Va absolutamente en serio. Que sea grotesco no quiere decir que no vaya en serio. Ya, ya, sí. Más grotesca la bandera tricolor de la Segunda República y ahí la tienes. Anda, que el de la coleta, que monté un número ayer en Estrasburgo. Bueno, bueno. Lo mejor es que luego los de suyo, porque él era candidato a presidir el Parlamento, se ponen de pie a aplaudirlo. Claro, porque eso es lo que hacen los tuyos en cualquier Parlamento del mundo. Pero es que lo he escrito yo hoy en los periódicos de boceto. Es decir, claro, es que el tío no ha ido a 59 segundos y está acostumbrado al bufé libre. Como el presidente del Parlamento no era cintora, sino un señor italiano interino, pues lo dejó hablar. O sea, él está acostumbrado al bufé libre. All you can talk. Claro, no, ya, Fidel Castro, Fidel Castro llegaba a hacer discursos de 11 horas, varias veces de 8 y 9 horas. Y además que no te podías ni desmayar, porque eso significaba que eres desafecto a la revolución. El gorila rojo, su ídolo, su modelo, Chávez, hablaba 4 y 5 horas. Y tenía el programa Lo Presidente que duraba 4 horas los domingos. Y yo lo vi una vez en Miami y le decía a su señora, que era su cumpleaños, que le iba a dar su merecido esa noche. Y la señora se separó del gorila. No, no me extraña nada. Pero este se acostumbrado, bueno, como en todas las dictaduras, el dictador habla lo que le da la gana. Y estos son verbosos caribeños. Él ha oído hablar del filibusterismo y dice, pues esto es que yo puedo hablar lo que quiera. Lo que quiera. Pero si el tío te dice, oiga usted, que ya... El italiano está gracioso, porque además le dice, colega, colega. Y además, ten cuidado, hablemos, ten cuidado. Porque como venga de Palermo, cuando este te dice colega te está avisando. Claro, ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Pero, en fin, bueno, una pausa. Bueno, observo. Claro, no me había dado cuenta, pero aquí, claro, el servicio de documentación Belmonte me ha ayudado. Veo que Susana Uribarria ha rejuvenecido drásticamente. Yo es que he estado lenta porque quería sacarlo durante el segmento Rebidox, pero he visto en Semana, en la boda de Ibiza del dueño de Viceroi, hay una foto de Susana Uribarria de cuerpo entero y dice, Susana Uribarria, de 39 años, lució un traje de Charo Ruiz, Ibiza. ¡Hala! Pues la han quitado 20 años. ¿Que es Ibiza, que no es sangrila? Sí, sí. No, 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 no. Es que es así. Pero eso es fascinante, a mí me gusta mucho. Que te digan eso. Sí. Ya. Pero mejor sin foto. Que te lo digan, pero sin foto. De 39 años. Porque si no te pueden decir, oye, pues para 39 está un poco... Yo creo que 39 es esa edad, es esa edad en la que te debes quedar. Sí. No, pero yo creo que es mejor 41, o sea, una cosa más discreta. 42. O sea, ahí... Sí. Ya. Es tremendo. Bueno, ha inventado Telefónica una cosa, que si lo hubiéramos tenido antes, ¿cuántos disgustos no nos hubiéramos ahorrado muchos padres? Desde luego. Desde niños, ¿verdad? Hombre, a mí la de vídeos y cosas que me han estropeado los niños. ¿Qué vas a decir? No había la tableta de Milka, me ha dejado. A Milka de Suchar, que fue mi hijo David, que además cabía exactamente en el hueco del VHS del vídeo. La de valor no habría cabido. Esa exacta, era justo. Y ahí entró. Y luego el pobre metía su manita. Ya era inútil, ya estaba aquello. Hubo que tirar, menos mal que no le pilló la mano, pero es igual. Hubo que tirar el vídeo, y lo que es peor, perdí el vídeo y el chocolate. Una tableta Milka de Suchar, que son palabras mayores. Ponía el vídeo y te salió una boca lila. Bueno, nada. Eso es lo malo. Si todavía hubiera salido, por lo menos el anuncio, pero nada, nada. Pero ha inventado WeShare, o sea, nosotros compartimos. Yo digo WeShare para que la gente... James. WeShare como James Rodríguez. Claro que sí, es WeShare y sabemos pronunciarlo, pero si ustedes buscan WeShare telefónica van a encontrar esta tableta porque, lo estás diciendo tú, lo de los niños con las tecnologías es una especie de fijación ancestral. Siempre les han encantado los botones, todo lo que sea novedad. Y encima lo manejan 20 veces. Niño no metan los dedos en el enchufe. Pumba. ¿Por qué? Pues porque siempre que ven algo tal, ¡pum! Tienen que meter sus deditos. Y lo saben manejar mucho mejor que nosotros. Pero WeShare lo que pretende es que la tableta se comparta entre todos los miembros de la familia. La tableta de la familia. Lo que ocurre es que, además de nosotros, como adultos, podemos descargarnos los periódicos, podemos ver Libertad Digital, podemos bajarnos los podcasts de este programa. Es decir, como una tableta normal y corriente. Pero además tiene un montón de contenidos que están gestionados por Infantium, que es esa aceleradora de Guaira, esa plataforma acelerada por Guaira, dedicada especialmente a los más pequeños de la casa, concretamente entre 0 y 7 años. ¿Por qué? Pues porque es una edad muy peligrosa. Hay ciberbullying, hay ataques, hay personas que se cuelan en la red. Y precisamente con esta tableta no va a ocurrir eso. Además el precio es súper asequible para precisamente tenerlos un ratito. Tienes control de horario y control de contenidos. De manera que puedes soltar a los niños, venga, dos horas ahí con el WhatsApp. Y oye, y el niño no va a estar viendo guarradas, que es lo que ven los niños. O las ciberestafas, Federico. Eso de compra aquí y los niños no se dan cuenta. Le dan a comprar y tú tienes metida la clave y te montan un fiasco. Bueno, pues salta una alarma en la tableta Wichare de Telefónica. Es totalmente recomendable para este verano, para esos minutos en los que necesitamos un ratito de relaxes y dejársela a ellos. ¿Información dónde? Pues en www.telefonicalearningservices.com Voy a decirlo, lo voy a castellanizar. www.telearningservices.com Pero si van a Telefónica, entran y ahí buscan el Wichare. La tableta de Telefónica. El Wichare, el Wichare, y ya está. Perfecto, esta es la nueva. Bueno, algún asunto más. Bueno, pues los Tizen parece que han firmado definitivamente La Paz. Y Hola, que es un poco su revista. Eso no me lo puedo creer. Eso es como decir que el PSOE se ha vuelto decente. Porque tú eres incrédulo por naturaleza. O que Mariano se ha vuelto activo. O sea, no. Hay cosas que son contrarias a la naturaleza. Pues dan una pista muy buena. Y es que los jóvenes, es decir, Borja, iba a decir los cachorros, me estoy acordando de lo de Emilia este fin de semana. Borja y Blanca están veraneando en una casa propiedad de la baronesa que se llama Alligator. Cocorilo. Todo tiene un sentido. A mí me gusta sobre todo la página que dice Borja y Blanca de vacaciones. ¿De vacaciones de qué? O sea, di que están en la playa. Pero de vacaciones. Pero también decían que Borja disfrutaba de Blanca. Yo creo que fue a Tita, ya cuando era baronesa, es decir, tras sus vacaciones en Matamúa, Lola Kaka, o como se llamara, Kaka Lua, Lukaku, Isla Island, se ha tomado unos días de descanso. Unos días de descanso, sí. En no sé qué otro paradisíaco lugar donde también tenía una super mansión que supongo que debe ser agotador. Porque esas mansiones tan grandes, gente que las abre si las cierras, es un tute. No, Matamúa es el barco. Y con esa tripulación yo creo que tienes luego que descansar. Ah, bueno. Bueno, la que tiene que descansar es la tripulación. Porque Tita ha sido mucha Tita, ¿eh? Mucha. Ya lo creo. A jugar por lo que dice Espartaco, ha sido mucha Tita. Mucha Tita. Por lo que dejó escrito. De lo que va a ocurrir este verano. Dice que van a, en unos días, embarcarse en el barco de Tita, que se van a marchar a Ibiza, y que allí van a celebrar el cumpleaños de Borja, y que la varonesa está invitada a esa fiesta. Es un detalle. Habrá que ver. Ellos tienen que arreglar la cuestión de las colecciones, que al final paga España. O sea, eso lo tienen que arreglar. Pero si es que no tienen otros remedios. Es que están condenados a hacer las paces o llegar a acuerdos. Ya está un poco para allá. Ese es el tema. Pero si es el negocio familiar. Por eso. Claro. Y ahora Borja y Blanca, acordaos que tenían una casa estupenda en Ibiza, que la vendieron, que estuvo a punto de comprarla un ruso, que al final no la compró, y ahora se acaban de comprar otra, que les ha costado un millón trescientos mil euros. En Ibiza. Yo yendo a cosas nimias, que son fundamentalmente las que me interesan siempre, ¿por qué todos los niños llevan el mismo pelo? Es decir, el hijo de Borja y Blanca, el hijo de Barden y Pe. Sara Jessica Parker tiene un hijo que también ha llevado ese pelo. Céline Dion tenía un hijo, ahora ya es más mayor que ha llevado siempre, se puede decir, ¿por qué todos los niños van con ese pelo rubio largo? Porque les gusta. Ya, ya, pero es que van todos iguales como clones. No sé. Son clones. Son el mismo pelo. Ese pelo largo tipo camarón de la isla. Sí, en rubio. Pero entonces es lo mismo que, ¿por qué vas a Marbella y todas las señoras son iguales? A Céline Dion llegaron a llamarle la atención porque el niño llevaba el pelo por la cintura, ¿eh? Ese era otro extremo. Pero los hay en los colegios españoles. Ya, 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 ya. Pero por eso en la revista se ve lo que existe en la realidad. Pues lo sé. Sí, 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 sí. Pero además es que eso en la escuela, eso es horroroso porque en el pepe, y cuando llegan los piojos. No, ya los tirones. Y en los deportes. Y el borde. Y la niña que no le hace caso, ¡pap! Y te pega un tirón. Sí, sí. Que en el colegio nos peleamos. Pero te ha pegado un tirón. ¿Y ese momento de qué niña más mona? Sí. Claro. Sí, es verdad. Bueno, ese tan guapa. Y ya, boom, bam, boom. ¿Pero qué te ha pasado? Ah, un tío que no sé qué. No, igual. Oye, va una red dejas que parece Jennifer Aniston antes de Brad Pitt, o sea... Sí, sí, es verdad. Es que esa Celine Dion también es un poco pintoresca, ¿eh? Celine Dion lo que tiene es una napea que ni tirano. Sí. Bueno, mira a la Jessica. Y una piñata postiza que da gloria. Hablando de piñatas, la piñata de la novia de Carlos Felipe de Suecia, a ver lo que tardan en cambiárselas. Que es la de Megan Draper, ¿eh? A ver, a ver. Es stripper. No, no. Es stripper. Ya lo sé, pero que no... Tiene morbo, ¿eh? Que me extraña que la gente tenga esas testaduras ahora, que hay una especie de uniformidad en cuanto a las testaduras. Y hay gente que se las hace... No, está claro que... David, el fin se los separó. ¿Y Madonna? Se los separó. Sí, se puso un aparato para separarse los dientes, para hacer ese diastema. Sí. Me pareció bueno. ¿Y Madonna? Sí. ¿Y se puso un diente de oro como los rumanos? Sí. En fin, el último que se puso, creo que fue un diamante, fue Mike Tyson. Ya se tomó tan mal que luego le murió la oreja a Holyfield, o sea que... Y le quiso corte limpio, me imagino, porque el diamante... No te digo yo que lo de Luis Suárez no fue que le hayan puesto un diamante en una muela y eso ha despertado sus instintos, naturalmente. También. Pero es verdad, yo creo que... Esa dentadura no es... Convendió unas funditas y tal. Pero a él le gusta, oye. Sí, sí. Y él es un tío muy guapo. Sí, sí. Él es guapo. Claro que le va el morbo. Claro, Felipe es estupendo cuando lleva la gorra esa, que es como la del pato Donald, así como arrugada. A mí me encanta. Bueno, pues además le gustará, sí, y es la guapa soy yo, y ya sea el pecado. Y ya está. Y de hecho va con el color del diablo, o sea... Y la familia real sueca ha tragado con la stripper. Por fin algo alegre de esa corte. Porque como no va a tragar, si lo después del rey que tienen, que prácticamente no hay vicio, ni aproximación sexual, que contemple el código penal, que no haya frecuentado. Y al que se casó con la hija mayor, con la reina, o bueno, con la futura reina, con la princesa, que era su personal trainer, madre mía y mi vida. Ahora con el pelo engominado para atrás, hoy una pereza. En la América no me da miedo. Pero qué injusta ha sido la opinión pública con Daniel Ducrué. Bueno. Con esas habilidades. Exactamente. El otro día decía al rey Gustavo que le gustaba mucho Sofía y que habían pasado muy buenos momentos juntos. Yo no sé si es la traducción. Dada sus costumbres. Yo soy mal pensado. Le metí un billete de dólar. Sí, no de dólar, no. Coronas antiguas. Las coronas. Porque he quedado siendo rey. Pero hombre, un rey te tiene que poner unas coronas, hombre. No es tradicional. Mañana hablamos de Israel Lancho, ahora que veo aquí a Elia. Ah, sí. Y Ana Obregón. Que torea poco, pero... Sí, pero si estuvimos con ellos, si ahí no hay nada. Dale en dos revistas. Van a cenar juntos. Bueno, pues mira. Entonces lo que hay entre ellos es un menú. Un menú. Sí, a toa. Bueno, y en el... Oye, ese está muy brillante, ¿eh? Un menú a toa. Yo quiero saber quién es el número toa. El toa. También hace una época. A ver, a ver. Están los toreros. Bueno, Fran Rivera. Fran Rivera, David Mora. Que se casa en dos días ya. El 12. Nos vamos a Nueva York porque, fíjate, 875 euros vuelo, tasas y hotel incluido y lo pagas en 10 meses. Yo creo que está muy bien, ¿no? Ya más, es que Nueva York es Nueva York. Vamos. La garantía y la confianza de viajes en el corte inglés. De rebajas en el corte inglés también un 70% de descuento. El vestido que te gustaba, las sandalias que necesitabas, la maleta, los protectores solares, el ajuar de vacaciones. Como dices, bueno, pues todo con descuentos de hasta el 70% y como te he dicho antes en perfumes, pues hasta un 40. Para chico y para chica, camisetas por 5,99. Un bolso rojo precioso, 24,99. No digo más porque hay muchas ofertas y son fantásticas. Un teléfono porque tenemos muchos centros comerciales abiertos durante el verano. Este domingo, 901-122-122. Los horarios de apertura y de cierre son diferentes, así que hay que llamar aquí al 901-122-122. Bueno, pues vámonos a las noticias y luego continuando con la pornografía. Sasha Gray se pasa al cine grande. ¿Ah, sí? Realmente, eso son habilidades y no hablas de Daniel DiCrué. Eso le dijo ayer Pablo Motto, dice, pero a ti la gente cuando te conoce y dice, los hombres dicen, es que está hecho porno, te miran de otra manera. No, no, el problema no es que haya hecho porno, es el porno que ha hecho. Existe la elasticidad, existe lo que da de sí y luego existe Sasha Gray. Ahora, tiene esa cara, sí que es fantástica para casarse y retirarla. Es una fantasía masculina estúpida porque la que tiene dinero es ella, claro. Pero no sabes cómo era al lado de Laya Wood y de Pablo Motto, que eran del mismo tamaño. Y ella les sacaba así como... Es que encima es giganta. Bueno, al lado de los otros dos, que no lo son, pues claro, les sacaba medio metro. Pero es que en las películas, bueno, claro, sale con unos almuerdagos de estos que deben ser todos, pues ya. Sí. Pues es muy armoniosa, ¿eh? Como Tania Doris. No, 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 no. Tania Doris. Encantaba. Bueno, Tania Doris. Con mis cuencas. Y Pedrito Peña.